Esta semana vamos, vamos al marketing digital con Bruno Dongu. Hablaremos del mundo digital a través de esa pandemia y cómo se movió ese mundo digital, cómo evolucionó. Podemos decir que estamos viviendo la era real de las redes. Ahora, ¿se retornará esa gente a un habitual horario laboral? En la pandemia hay muchas cosas que claramente han sido negativas. Pero hay muchas cosas que han sido muy positivas. Sabemos que hay una publicidad porno, provocativa. De desnudo, de... Sí, claro. Hoy en día, más con eso de la pandemia, tú tienes que ser visible, tú no puedes ser invisible. ¡Vamos! Vamos con Fabio Ureño Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión, los miércoles a las 4 de la tarde, por Premium TV Canal 73, declaro. En el PIS, por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureño Ortiz.